buenos días amigos bienvenidos un día más al canal mi nombre es Edi y hoy os traigo una pequeña mala noticia con el Opel Astra nuestro queridísimo Opel Astra y que tan famoso ya es en el canal que le pasa que no arranca y antes de empezar con el vídeo me gustaría pedirte un favor y es que le pulses al botón de suscribirte porque el objetivo de este año es llegar a 10.000 suscriptores es una cifra ambiciosa pero creo que juntos lo podemos conseguir así que por favor machaca ese botón de suscribirse vamos con el vídeo mirad vamos al contacto o se acabó pulsamos pulsamos y dejamos pulsado para arrancar y cae así que quitamos el contacto ya está aquí el mecánico a ver qué nos dice y a ver qué puede ser el famoso intenté pero arrancó y ahora mismo no hace nada no? el contacto tiene todo si si el contacto tiene todo si si os había dicho David que ha mojado el motor de arranque pero dejo como se puede descargar ¿se halla ahí? si ah no, 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 no no, no, que ya tomas la gente me decimos yo sí que no si no está ahí vamos 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 Está vivo Bueno muchachos Pues vamos al taller Y lo dejamos allí Ha arrancado con el arrancador Así que A lo mejor es el alternador A lo mejor la batería que está puesta de hace dos meses Y si falla la batería Pues está en garantía Así que se cambiará o lo que sea Así que os tendremos informados Que vamos con el coche al taller Para que lo dejen ahí Hagan las pruebas del alternador La batería A ver si tiene ya algo consumido la batería Eso nos está aplicando Y nada A ver si se soluciona esto Ya os diré cuánto es Por si queréis cifras De dinero y tal Así que nada Vamos para allá Bueno ya vamos a aparcar Estaba pitando algo No sé qué será No salía nada Así que No sé qué será La verdad A lo mejor tiene algo Lo he apagado sin querer No lo debería haber apagado Pero bueno Ha vuelto a arrancar Bien Así que Solucionado No lo sabemos Bueno Vuelta para casa Así que nada Así que nada El único que se alegra de esto Es el Megane Que el pobrecillo va a dormir Cubierto Siempre duerme en la calle El pobre Porque claro No cabe Solo caben dos coches En el En el garaje Así que nada También os quiero decir Que dentro de unas semanas Tenemos una ruta Con el Opel Ya esté puntado y todo Así que Estados atentos Si todo sale bien La haremos Nos vamos para Madrid Al Escorial Así que hay Bastante buenos coches Muy bonitos Hay Porsche Aston Martin Bueno Cosas así La ruta es Deportivos y cabrios Así que Nos vamos con el Opel A ver si podemos disfrutar De un bonito día Nos hace buen tiempo Podemos grabar bien Podemos ver coches Bastante buenos Y bastante interesantes Y nada Disfrutar de la ruta también Así que estar atentos Activar las notificaciones Si no lo tenéis Y nada No sé si subir este vídeo En dos partes En una parte o en dos Posiblemente sea corto Este vídeo Para subirlo en una parte Así que Lo subiré Perdón En dos partes Así que lo subiré Todo en una parte Cuando sepamos Que le pasa Completamente al coche Y nada Así que eso me queda Pediros que os suscribáis Que ahora El próximo reto Ya tenemos los mil El próximo reto Son llegar a los diez mil A ver si en este año Lo podemos conseguir Gracias a tu ayuda Así que no te olvides De darle al botón De suscribiros Darle like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo No, no, no vemos En el siguiente vídeo Es broma Nos vemos después Cuando sepamos Que le pasa al Opel Chao Bueno amigos Bienvenidos Otro día más Aquí en el canal Han pasado unos cuantos días Ya pero para vosotros Ha sido así Y vamos a ver Y vamos a ver Que le acababa De pasar al coche Estuvo unos cuantos días Concretamente Creo que Cuatro Cuatro días Y nada También hemos aprovechado Para seguir haciendo El tema de los asientos Que lo teníamos Si os acordáis Si lo habéis visto Desde el principio Desde el canal De los primeros vídeos Que estamos arreglando El asiento Del copiloto Pues ahora estamos Arreglando El asiento del conductor Así que os lo voy a enseñar También para poneros Al día de cómo va el coche Y luego os cuento Qué le pasaba Bueno pues como veis Aquí en esta parte de aquí No tiene ninguna raja Aquel sí que tenía Bastante raja Tiene todo esto rajado Y este Por suerte no Así que Le hemos quitado Como veis Aquí ya no hay nada No está la palanca Para subir el asiento Como veis Estamos utilizando La funda Que teníamos puesta Por encima Para poder usar El coche Mientras tanto A ver Si lo consigo Así Si queréis ver el vídeo Lo voy a dejar En una pestañita No aquí Os voy a dejar En una pestañita Aquí arriba Y veréis Que lleva un sensor de presión Este no lleva sensor de presión ¿Por qué? Porque este siempre Va a estar en uso Aquel Si necesita saber Si lleva un conductor O sea Si lleva un pasajero O no Así que esto Lo bueno Que no tenemos que tener cuidado Con el sensor de presión Que lo lleva aquí Y nada Estamos cosiendo Todas estas rendijas Estas partes de aquí Estas Que las tenía Completamente rajadas Por del tiempo Así que nada Como veis Hay que quitar Toda la parte De la derecha De la derecha Y de la izquierda La de allí La cubierta Que protege Esto El cinturón Y ya se accede A la parte de abajo Que se saca por aquí Y puede sacar La Puede sacar La tela Sin problema Ninguno Lo bueno de este Que no hemos tenido que quitar Nada de esto Como tuvimos que hacer En el otro Así que nada Si os interesa Y lo queréis ver Repito Vuelvo a dejar el vídeo Por ahí arriba Las tarjetas Y nada Nos metemos dentro Y os explico Que le pasa al coche Bueno Pues Tengo Buenas noticias Con el coche Finalmente Le hicieron todas las pruebas De todo lo que podía ser Las pruebas pertinentes Y le metieron la máquina Y todo y tal Y llegaron a la conclusión De que no le pasaba Absolutamente nada Menos mal que os grabé Y visteis al principio del vídeo Que es lo que le pasaba Que no arrancaba Se quedó muerto Había contacto O sea que la batería No debería ser Porque había luces Pero cuando pulsabas El botón de arrancado Bueno Que os voy a contar Ya lo visteis No arrancaba Se moría Y pum Caía entero Pero no le pasa nada Buena noticia Que no le pasa nada La mala noticia Es que si realmente le pasa algo Pues va a acabar saliendo Estoy un poco alto Espero que me veáis bien Pero no puedo bajar el asiento Porque no tiene palanca Ah también Pequeñas rajitas de aquí Pues el asiento este del conductor Si que tenía rajas bastante grandes Así que las hemos arreglado Por la parte de abajo Un pegamento elástico Para que no se sigan abriendo Y estoy pensando Comprar también Una masilla Que se le echa por encima Que hace la similitud A la piel esta O la polipiel O lo que sea esto Para que no se note Y se arregle realmente la raja Así que seguramente Lo pediré por Amazon Y haremos vídeo también Para ver Cómo podemos arreglar Ese tipo de cosas Por si vosotros también lo tenéis Que veáis cómo se hace Y poder hacerlo todos en casa sin miedo Así que nada Yo esperaba daros Pues algo de cifras De cuánto era la avería Y tal y cual Pero al final no es avería Así que no hacemos nada Un vídeo así Y además de andar por casa De cosas que le pasan al coche Cosas de arreglar en el coche Que sé que algunos también os gustan Y no olvides suscribirte Dale al botón de suscribirse Que estamos ahora camino A los 2000 suscriptores A ver si lo podemos conseguir rápido Para seguir creciendo Y aumentar esta comunidad de amigos Que cada vez somos más Así que muchísimas gracias Si te ha gustado el vídeo Dale like Y si quieres ver el otro vídeo De cómo arreglar el asiento Ya sabes En las tarjetitas está Y muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao